¿Y si de repente nos revelaran que es falso o al menos está bastante sesgado prácticamente todo lo que nos dicen en las diferentes instituciones, como en la cooperación internacional y sobre ella, en los medios de comunicación, en la ciencia y en el arte, en la publicidad, el marketing, en lo que nos venden y compramos, lo que consumimos y nuestro modo de consumir? Es falso prácticamente todo lo que nos dicen acerca de lo que es y cómo es el mundo. La vida, la comida, nuestros cuerpos, nuestras mentes, incluso nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros gustos, la belleza, nuestras aspiraciones y también las de los otros. ¿Pero quiénes son los otros? ¿Y quiénes somos? Nosotros. Pero más aún. ¿Y si nos revelaran que todo lo que los medios, las instituciones, la ciencia nos han inculcado y grabado que somos y que de hecho estamos siendo, nos convierte en activas piezas diminutas de un gran puzzle? Un puzzle que dibuja desigualdad, injusticias, pobreza, hambrunas, guerras, genocidios, ecologicidios, feminicidios, epistemicidios y jerarquías a nivel global que catalogan a las personas en humanos y en subhumanos. Esclavización, subalternización, destrucción de todo tipo a escala global e histórica. Voy a pediros que penséis en una imagen étnica. Seguramente os viene a la cabeza esto, o quizás esto, ¿no? Un look étnico, ¿no? Muy de moda. Pero apuesto a que es imposible y que levante la mano alguien en la sala si alguien ha pensado en esto. Un hombre blanco con vestimenta típica de su cultura local y concreta. Porque nos han contado que lo normal, lo objetivo, lo deslocalizado, lo descontextualizado es una sola forma de ser en el mundo. La euro norteamericana, la occidentalocéntrica y la cristianocéntrica. Por eso, cuando hacía mi investigación en Marruecos, entrevistando a un cooperante español, pudo decirme, tuvo la posibilidad de decirme, que dejaron de financiar una asociación local marroquí porque descubrieron que eran islamistas. Y llegaron a esta conclusión porque vieron que en las clases de costura a las mujeres no les enseñaban, según palabras del propio cooperante, hacer ropa normal, sino chilabas marroquíes. Las feministas norteamericanas que hicieron campaña para concienciar a la población de la terrible situación de las mujeres afganas y de la imperiosa necesidad de liberarlas, ellas y el resto del mundo estaban plenamente convencidos de su bondad y de la superioridad moral y ética de su campaña y de su misión. Pero la realidad es que esas pobres mujeres afganas vivían en la situación en la que vivían por una larga historia de colonización y de expoliación. Y concretamente, en ese momento, al apoyo logístico y armamentístico de la administración estadounidense a sus queridos amigos los talibanes para que lucharan contra la URSS. Lo cierto es que la campaña de la famosa e influenciante Asociación Feminista abrió el camino y proporcionó la cuartada para la liberación americana de las mujeres afganas, una liberación made in USA, bombardeándolas, violándolas, asesinándolas y convirtiendo a Afganistán en el primer narcoestado a nivel internacional. Estamos todos, todas y todos, en una gran cárcel. Al interior aparece todo muy coherente, incluso bonito. Todas y todos queremos ser modernos, queremos ser desarrollados, queremos ser progresistas, queremos ser feministas, queremos ser... Pero nadie o prácticamente nadie o muy pocas personas son conscientes del significado que trasciende a todos y cada uno de los conceptos que utilizamos dentro de esta gran cárcel. Esta cárcel, a través de conceptos como el de civilización, como el de liberalización, secularización, religión, desarrollo, feminismo, democratización, va a producir normalidad. Sujetos, tradiciones, estéticas, culturas, sabores, olores, que van a parecer como normales, como aceptables, con posibilidad de ser, de reproducirse, de existir y de vivir. Esta producción de normalidad, sin embargo, va a implicar un ejercicio activo, pero invisible y muy complejo de producción de anormalidad, de excepción, de rareza, de zonas de no ser, zonas recluidas al silencio, a la invisibilidad y a un espacio donde no llegan ni los derechos ni la legislación. Zonas donde no está permitido ni ser ni existir. Estoy hablando de una cárcel epistemológico existencial, espaciotemporal y estética, que nos va a imponer quién puede hablar, cómo se puede hablar y sobre qué temas es posible hablar. Las personas provenientes del corazón del imperio tienen la competencia necesaria para teorizar, sin importar el lugar físico, epistemológico o cultural, porque de hecho se invisibiliza a este lugar local donde están. Es un prejuicio que está anclado en la distribución ideológica del conocimiento en las ciencias sociales y también a la organización geopolítica del primero, segundo y tercer mundo. ¿Cómo se puede hablar? Es en qué términos es posible hacerlo. El sistema mundo moderno colonial, esto es el sistema, la dictadura global que nos gobierna a todos, que impone la dictadura de una tercera parte de la humanidad sobre dos terceras partes de la humanidad e instituye la sustracción y transferencia sistemáticas de los bienes culturales, espirituales, humanos, epistémicos, etc. de esas dos terceras partes de la humanidad hacia una tercera parte de la humanidad para su beneficio y que está anclado en el sistema capitalista global, en la idea de raza y en el sistema de sexo y género, va a determinar cuáles son los conceptos y significantes que pueden ser utilizados. Los conceptos con los que se puede hablar, con los que se puede ejercer la enunciación y por lo tanto con los que se va a construir y se está construyendo la realidad. Por lo que dichos conceptos se van a convertir en una medida de la realidad. Solo y exclusivamente desde la enunciación en y desde esta realidad es que va a ser posible tener voz. Esto es, la posibilidad de ser sujeto y de tener agencia. Sobre qué temas se puede hablar o desde dónde enfocar los temas de estudio y observación es el punto de vista desde el cual se aborda el estudio de las cosas, que se convierte en una herramienta que va a restringir el conocimiento y que de hecho lo va a reestructurar y lo va a reinventar. En la invención del tercer mundo, Arturo Escobar nos relata cómo en 1949 el presidente Truman, en su discurso de investidura, no solamente va a dar entrada a la nueva era del desarrollo y va a cerrar la era colonial donde existían los discursos de las colonias, las metrópolis, sino que nos relata cómo en este discurso, de golpe y porrazo, 2.000 millones de personas en el mundo se van a convertir en seres subdesarrollados. Se van a acabar los discursos de metrópoli y colonia de antaño, pero van a aparecer nuevos discursos, como los de desarrollados y subdesarrollados, que van a seguir reproduciendo las mismas estructuras y jerarquías de dominación. Van a cambiar las formas, pero vamos a seguir con las mismas estructuras. En 1970 van a surgir los discursos de lo que primero se va a llamar Mujeres y Desarrollo y posteriormente Género y Desarrollo. Y Sandra Talpá de Mohanty, una de las madres de los llamados feminismos postcoloniales, nos va a hablar de cómo va a surgir con el nuevo enfoque de Mujeres y Desarrollo y luego Género y Desarrollo, esa llamada Mujer del Tercer Mundo, esa otra por antonomasia, que va a ser una mujer prototípica, simplificada en la imagen de una mujer pobre, analfabeta, sexualmente reprimida, oprimida, sin capacidad de resistencia, etc. El salvaje en el espejo. Tiene todas las características de lo que nosotras y nosotros, como occidentales, no somos. Edward Said también nos va a hablar del orientalismo como un discurso, como una estructura de poder que va a dibujar nuestro otro extremo, a la vez que simultáneamente está dibujando quién es Occidente. Occidente es todo lo que Oriente no es. Es pobre Oriente, es desarrollado, es reprimido, es antidemocrático, es terrorista. Pero, ¿y si esforzarnos en abrir nuestras conciencias hasta nuestro lugar en el mundo y su significado, aunque sea una tarea realmente muy difícil, pero puede transformar radicalmente este mundo? Ahora, ¿quién es la mujer musulmana o quiénes son las mujeres musulmanas? Si preguntamos por ahí fuera, vamos a encontrar estas respuestas. La esclava del sultán, suad quemada viva, vendidas, casada a la fuerza, deshonrada, danza del vientre, el clon, imágenes como esta. Como cuando, por ejemplo, un profesor, cuando empecé los estudios de doctorado en teoría política, me preguntó que para qué una mujer musulmana con hijab quería hacer una tesis doctoral. Esto, que me encontré en el campus de la Autónoma, el Día Internacional de la Mujer, como símbolo universal de la opresión femenina. Pero nosotras, las mujeres musulmanas, no necesitamos hacer esta pregunta, porque nosotras somos mujeres musulmanas y sabemos muy bien, o deberíamos saber perfectamente, quiénes somos. Nosotras necesitamos hacer otra pregunta. Debemos dar la vuelta a los papeles asignados y esta vez hagamos nosotras las preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Se pregunta quién es la mujer musulmana. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? Da estas respuestas tan famosas ya que nos caricaturizan y nos convierten en un objeto de estudio e intervención, sobre el cual todo el mundo tiene derecho a opinar y decidir, menos nosotras mismas. Nos han convertido en la figura de una mujer sumisa, analfabeta, pobre y retrógrada. Pero esta vez, nosotras, no solo exigimos hacer las preguntas y cuestionar, de hecho, sino que también vamos a dar las respuestas. Nosotras, en plural, formamos parte de una población mundial de más de 1.500 millones de musulmanes. Somos diversas, somos heterogéneas, somos fuertes, resistentes y luchadoras. Y rompemos todos los esquemas. Es más, somos lo mejor de las diferentes sociedades. Pero especialmente aquí, en Europa, creo que somos la mejor oportunidad para liberar estas sociedades oprimidas y subyugadas por sus cegueras racistas, supremacistas y coloniales. El mayor favor y la mejor contribución que podemos hacer a nuestras sociedades aquí es la de descolonizar Europa. El de abrir las conciencias hacia formas de vida respetuosas con la naturaleza y con todos los seres humanos y sus inherentes diferencias. Abrir las conciencias hacia la devastación que supone el capitalismo y su otra cara oculta, el racismo, el clasismo, el machismo, la colonialidad. Debemos dejar de repetir el tan exigido ejercicio de autoflagelación del no somos terroristas. Y las demostraciones obligatorias de diferentes niveles de progresismo, de guayismo, de modernidad, cada vez que nos acusan de terroristas, de oscurantistas, de retrasados, porque esto se parece bastante al elefante azul. No pienses en un elefante azul y automáticamente se aparece en la mente un elefante azul. Las primeras víctimas del terrorismo global son musulmanes, tanto a nivel de números, de cifras, como a nivel moral y mediático. ¿Os imagináis que salgamos los musulmanes, después de los atentados de Nueva Zelanda, a exigir y a pedir a cualquiera que vemos por la calle, que no sea musulmán, que sea cristiano, que se disculpe y que dé explicaciones por los atentados terroristas supremacistas que sucedieron? Ridículo, como mínimo, suena. Conciencia significa conciencia de nuestro contexto global, histórico, geopolítico y geoeconómico. Y cómo se imbrica esto con nuestros discursos, nuestros deseos, nuestras percepciones y estilos de vida y también nuestro estilo de consumir. Significa tener claro que el colonialismo no es algo del pasado, que terminó con las pseudoindependencias de los países colonizados y empobrecidos y significa también tomar la decisión de deconstruirnos y de saber realmente en qué y de qué lado estamos. Y a quién o a quién servimos. Significa tener clara conciencia de que los discursos no son inocentes. Los discursos pueden matar, los discursos matan y pueden implicar aniquilación material y física. Los discursos de Vox, por ejemplo, sobre la Inquisición, sobre la Reconquista, sobre las mujeres y sobre el enemigo de todo y de todos que constituye el Islam, significan más bombas, significan más apoyo a las dictaduras que nos matan y nos asfixian en los países de mayoría de población árabi-musulmana, significa más gente muriendo en las fronteras, significa más precariedad dentro de las fronteras europeas y significa más muerte. Para acabar, hablemos de dos conceptos islámicos. Quiero hablar desde el lugar desde el que se nos impone el silencio y la imposibilidad de hablar. Y ello creo que constituye un ejercicio fuertemente transgresor. Quiero hablar del concepto del sobor, del concepto islámico del sobor. La perseverancia, la determinación y la paciencia en la lucha contra las injusticias. Y quiero hablar del concepto de tawhid, la unificidad de Allah, que nos enseña que no hay un otro separado de nosotros. Que los otros no son la anulación de nuestro ser, la negación o la antítesis de lo que somos, como en la concepción occidental, y que por ello se justifica su aniquilación. Con el tawhid, sin embargo, los otros son la más absoluta afirmación y confirmación del mismo, de nosotros. Que tú, que yo, la naturaleza y todos los seres vivos, todo y todos formamos parte de la vida. Formamos parte de lo mismo y que por lo tanto nos construimos y crecemos conjunta y mutuamente. Dejemos entonces de hablar en los términos en los que quieren que hablemos y de pensar como quiere el sistema que pensemos como condición urgente y necesaria para abrir las posibilidades de transformar el mundo en un lugar más justo y más igualitario. Gracias. 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 Gracias.